Y con eso saludamos Todos, todos me dicen que el mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Todos, todos me dicen que el mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Me pasé con Juanita, Carmela y Margarita Me la llevo a los bailes, le dicen Floriberta Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea flaquita, yo no me hago de rogar Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea gordita, yo no me hago de rogar ¡Vamos a bailar! ¡Con costa Miguel! ¡Con costa Miguel! El mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Todos, todos me dicen que el mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Me pasé con Juanita, me pasé con Juanita, Carmela y Margarita Me la llevo a los bailes, le dicen Floriberta Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea chaparra, yo no me hago de rogar Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea grandota, yo no me hago de rogar Y con eso nos vamos Hasta la sierra, dije Y todo el Estado de México Todos, todos me dicen que el mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Todos, todos, todos me dicen que el mujer era un loco Porque agarro mujeres solteras y casadas Me pasé con Juanita, Carmela y Margarita Me la llevo a los bailes, le dicen Floriberta Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea flaquita, yo no me hago de rogar Si alguna de ellas dice Miguel vamos a pasear No le hace que sea gordita, yo no me hago de rogar No le hace que sea gordita, yo no me hago de rogar Costa Mije 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 Y esto es el acordeón alegre Y el algo ciberiano Un sentimiento Y sabor Gracias por ver el video